Esta persona, en el fondo es el día del amor, nada más que es Recordar el poder de él, así es Un abrazo Oh, soy digno de ti, no merezco tu amor En este mundo no existe ninguno Que viva sin culpa y sin mancha Oh, soy digno de ti Y por eso me voy Más cuando en la noche estoy triste y sola Recuerda los besos que yo te di Si el monte de piedra se viste de flores ¿Por qué? Si el monte de piedra se viste de flores Si el monte de piedra se viste de flores ¿Por qué? Si el monte de piedra se viste de flores Si el monte de piedra se viste de flores Si el monte de piedra se viste de flores